Y hay un saludo para Sonorizaciones García, hazte el tuito y échale Omar, y con el ritmo Y el sabor, a marea, música, querías Yo tengo una novia que le dicen la china Le ponen ese apodo porque es oriental La traje de Japón y a todos anima Porque siempre en la fiesta le gusta chupar Su nombre es Pamela y se apellida Chú Y cuando llega el baile le empiezan a cantar Pamela Chú, Pamela Chú, Pamela Chú, ya quiere bailar Pamela Chú, Pamela Chú, Pamela Chú, ya quiere gozar Pamela Chú, Pamela Chú, Pamela Chú, ya quiere bailar Pamela Chú, Pamela Chú, Pamela Chú, ya quiere gozar Y seguimos Confiando el mundo Yo tengo una novia que le dicen la china Le ponen ese apodo porque es oriental La traje de Japón y a todos anima Porque siempre en la fiesta le gusta chupar Su nombre es Pamela y su apellida Chup Y cuando llega al baile le empiezan a cantar Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup Ya quiere bailar Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup Ya quiere gozar Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup Ya quiere bailar Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup Ya quiere gozar Pamela Chup, Pamela Chup Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup